Música Vuelve a la banda Música Un día me regaló, ya no recuerdo, escribirte una canción Te han pasado mil letritas que nunca he mandado Y es que no me he entregado la vida sin ti Te han pasado algunos años y todavía te traigo Y me pregunten, ven, si también yo no sé Y te infuse con aquellos momentos que vivimos juntos Cuando llorando mi amor me ha llorado, cuando llorando mi amor me ha llorado Solo quería detener el tiempo, pero se me fue viviendo tu café Solo quería ver el tiempo, pero no me he conocido ¿Cuál fue? ¿Cuál fue la mañana que tomó el café? En que en aquel momento sagrado, tuvo la cara de mi lado Y jamás yo me encontré ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue la mañana que tomó el café? ¿Cuál fue la mañana que tomó el café? Y ya te apuesto, tengo una foto que va a quedar al café ¿Cuál fue? ¿Cuál fue la mañana que tomó el café? ¿Cuál fue la mañana que tomó el café? ¿Cuál fue la mañana que tomó el café? Se volvió a todos los miliones y me voy patulando. Y si tú no vienes. Soy una de la cuindorina, iré a París o a Barcelona. Y si tú no vienes. Y mi consejero en Milito me dijo a la porruna. Y si tú no vienes. Otros dicen en Miami, con tu mamá y con tu hermana. Y si tú no vienes. Encerro a ser feliz si no vuelves a salir. Y si tú no vienes. Yo necesito a todo el mundo con la mano arriba, mano arriba. Y si tú no vienes. Y los paneles para arriba dice. Y si tú no vienes, dulce. Ay, si tú no vienes, dulce. Y si tú no vienes, dulce. Y la Parés, que si no vienes. Y si tú no vienes, dulce. Y si tú no vienes, dulce. Fué de Anabana, fué de Anabana, fué de Necesito. Tú no sabés, soy un hijo de diafomía, una puestra ya vacía, cuando en el agua duel va todo. Fué de Anabana, fué de Necesito. Algo para su Vaticano, la Torre Penacarix, que te trajo el показывó. Vuelve a la Habana, vente mi sexito Se está comiendo en guerra, con pelas tu tabla Vuelve a la Habana, vente mi sexito Que te chacan tanto en Alemania, el hijo de su alma frito Vuelve a la Habana, vente mi sexito 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 Para que vente mi sexito, para que vente mi sexito Que te chacan tanto en Alemania, el hijo de su alma frito Vuelve a la Habana, vente mi sexito Sí, 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 sí Vuelve, vuelve